Cuba Información Bueno, pues seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de la llegada de los primeros médicos cubanos a Brasil como parte de un acuerdo entre ambos países, un acuerdo, bueno pues, cooperación entre estos dos países y, bueno, pues se va a beneficiar los dos países, pero sobre todo el gigante sudamericano con la presencia de médicos cubanos que van a estar allí en número de hasta 4.000 médicos cubanos Hay que decir que esto ha sido objeto de una enorme polémica durante un tiempo y sobre todo ahora, que ya se ha confirmado, no solamente se ha confirmado, sino que ya han llegado los primeros 400 médicos y médicas 400 personas de un contingente de 4.000 que van a llegar este año Se anunciaba hace unos meses, visitaba el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Brasil y allí se anunciaba un acuerdo médico, avalado además por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que van a supervisar este programa, se anunciaba que Brasil contrataría servicios médicos a Cuba y que irían 6.000 médicos, entonces era la cifra que se manejaba en aquel momento cuando se hizo, bueno, un anuncio, no se hizo un anuncio oficial, pero se transmitió esa información automáticamente saltaron todas las alarmas mediáticas y profesionales corporativas en Brasil los colegios médicos pusieron el grito en el cielo y automáticamente se, bueno, pues entró en marcha la maquinaria de desprestigio sobre la profesión médica cubana sobre que los médicos cubanos no estaban preparados que incluso iban a trabajar como esclavos, o sea, como esclavos, es decir, sin cobrar o cobrando muy poco, etcétera, etcétera Parece que toda esta marejada se pasó cuando varios medios internacionales entre ellos el diario español El País, el nuevo Herald y otros dijeran que ese acuerdo se había cancelado no dijeron ni quién lo había dicho, ni en qué lugar lo habían leído ni en qué rueda de prensa se había anunciado pero dijeron que ese acuerdo se había cancelado e incluso hubo un artículo, me acuerdo, en El País en el que decía que finalmente Brasil no va a contratar a médicos cubanos sino solamente médicos españoles y portugueses Por supuesto, la versión en la prensa de Miami era que, bueno, pues a Cuba se le acabó el invento, ¿no? Es decir, que Cuba iba a sacar un... Cuba, quiero decir, el gobierno cubano iba a sacar un gran rendimiento económico del asunto y que ese negocio, entre comillas, se le había quedado planchado Han pasado unos meses y ahora, hace unos días, se anunciaba Bueno, se anunciaba, ¿no? Se presentó allí, se hizo una rueda de prensa en el propio aeropuerto de... en uno de los aeropuertos de Brasil con los médicos cubanos, con los representantes del gobierno de Brasil representantes del Ministerio de Salud Pública de Cuba y diciendo que no, que el acuerdo no solamente va sino que el acuerdo ya, a partir del día de hoy, está en funcionamiento porque ya tenemos 400 médicos que van a ir, además, a las zonas donde no quieren ir los médicos de Brasil porque ha habido una oferta de puestos de trabajo por parte del gobierno de Brasil y solamente una oferta, en estos momentos, no me acuerdo el número donde si eran 15.000 plazas Alrededor de 15.000 plazas y solamente ha habido mil médicos brasileños que se han presentado a la oferta Claro, hay que ir a lugares de Brasil donde no hay médicos donde no hay consultorios, donde hay muy pocos recursos donde no hay... donde hay poblaciones dispersas población indígena, muy pocas comodidades, etc. e indudablemente, bueno, pues hay muy poca gente que quiere ir y allí es donde van a ir los médicos cubanos es decir, van a ir donde no quieren ir estas otras personas van a ir por un tiempo determinado y cumpliendo una misión como en otros países como lo están haciendo en Venezuela como lo han hecho en otros lugares Hay que aclarar, Brasil es un país potente económicamente con el cual Cuba firma un acuerdo también económico No estamos hablando del caso de Haití no estamos hablando del caso de países de África donde Cuba aporta todo no recibe nada a cambio en este caso si hay un acuerdo por el cual hay un pago de servicios profesionales al Estado cubano Pago además que sirve para financiar la salud pública de Cuba y finalmente sirve también para beneficiar directamente no solamente a los médicos cubanos que van a poder indudablemente mejorar su salario sino también a las propias condiciones de vida sanitarias en este caso de la población cubana Esto es un caso más de cualquier cosa vale a los grandes emporios mediáticos para atacar a Cuba, tergiversar, manipular en definitiva mentira o sea no puede aparecer nada positivo que tenga que ver con Cuba con la revolución cubana porque tratan por todos los medios de silenciar el ejemplo pero es que los pueblos saben los pueblos van conociendo van tomando conciencia ¿Por qué? Porque se benefician de la solidaridad permanente que el pueblo cubano y su revolución practica con todos los países del mundo con las poblaciones del tercer mundo incluso hasta del primer mundo Entonces yo voy a textualmente voy a leer aquí un pequeño párrafo que viene a colación con esto O sea la gran prensa por ejemplo no se puede permitir el lujo de informar informar la verdad y que aparezcan en titulares como que 4.000 médicos cubanos están dispuestos a ir a Brasil o están en Brasil o que millones de seres humanos de bajos recursos incluidos estadounidenses recobran la vista gracias a la medicina cubana o que Cuba es el país con más médicos per cápita 150 por persona del planeta o que en la isla hay más de 4.000 universitarios extranjeros becados 40.000 ¿no? Becados gratuitamente aparte no se puede olvidar los grandes avances científicos de Cuba en el desarrollo de la vacuna contra el cáncer del pulmón por ejemplo contra la diabetes por ejemplo esto está considerado como las mejores del mundo sin embargo esto no aparece en ningún titular ni en la sección de salud de los periodos no aparece y si aparece otras campañas tendenciosas mentirosas que orquesta algún grupito algún individuo idiotizado atontado y manipulado por estos mecanismos mediáticos que tienen su centro también no hay que olvidarlo en Estados Unidos hay un convenio como bien tú dices de de cooperación económico porque Brasil no cabe duda que es una de las potencias llamadas potencias emergentes en el planeta y hay que destacar la disposición de los médicos cubanos el altruismo del pueblo cubano hay que tener en cuenta que Cuba presta colaboración médica solidaria en la mayoría de los casos en todo el mundo 70 países se benefician de este potencial científico humano desarrollado por el pueblo cubano por la revolución cubana y entonces tiene que haber campaña ¿por qué? porque es que irrita para estos emporios económicos y sobre todo en el caso de Brasil siendo un gigante económico pues tiene graves problemas sociales y grandes grandes desigualdades sociales y la salud el sistema de salud está controlado por el capital privado o sea la medicina privada recientemente ha habido protestas en ese país donde se exige al gobierno una atención una mejor y mayor atención en cuanto a la sanidad la sanidad pública así como la educación sin embargo cuando un país en el caso de Brasil establece un convenio de cooperación con otro país Cuba países libres independientes soberanos en esta área tan importante como es la salud pública la sanidad como se le llama aquí pues hay que tergiversar hay que atacar bueno pero el caso es que hubo una oferta y los médicos brasileños no se apuntaron de 15 mil alrededor de 15 mil pues solamente mil para cubrir áreas geográficas de ese vasto territorio y hermano país sudamericano que no cubren los médicos nacionales la medicina privada en ese país ocupa casi todo dentro de lo que es la medicina privada en América Latina particularmente en Brasil y hay grandes capas de población que están sin asistencia médica no tienen acceso a no ser que tengan recursos económicos para ellos y ahora la presidenta Dilma Rousseff ha lanzado este programa que es importante indudablemente y cuenta con los médicos cubanos ¿por qué cuenta con los médicos cubanos? porque la medicina cubana tiene calidad tiene prestigio con todo lo que se diga tiene enorme prestigio y calidad y también tiene esa capacidad para ir a las regiones y a la zona donde no van los médicos de los países a los cuales se le pide la atención y no van hay que decir además que los médicos cubanos no solamente son profesionales de calidad profesionales de prestigio sino que además tienen un plus que yo creo que no tiene ningún ningún médico o al menos como grupo como grupo humano en todo el mundo y es la calidad humana la cercanía a las comunidades más pobres y sobre todo un un talante que está en las antípodas del elitismo exacto que es que es ese concepto que está muy vinculado con la con la medicina establecida en cantidad de países sobre todo países de américa latina el médico como parte de una élite profesional y social que no está a la misma altura que está a otro nivel social y económico que todas esas personas que bueno que poblaciones que viven en extrema pobreza sin servicios sociales básicos poblaciones indígenas estamos hablando de personas que tienen de profesionales que tienen que ir a la amazonía etcétera y eso eso es lo que tienen los profesionales cubanos que son buenos profesionales tienen una gran experiencia porque además muchos de ellos han estado en otras misiones internacionalistas incluso en áfrica en países de habla portuguesa o puede ser angola y otros y además de eso tienen un elemento que les falta a todos los médicos formados en los últimos años en todos estos países en los últimos años